Hola a todos y todas, les doy la bienvenida nuevamente al canal de Mal Recuerdo. Yo soy Anaís Blue y hoy, siguiendo con las recomendaciones por el Día de la Niñez, que es este domingo, hoy voy a estar hablando de Scooby-Doo Team Up o Scooby-Doo y sus amigos de Jolly Fish y Darío Grisuela. Seguimos. Muy bien, hoy voy a estar hablando de Scooby-Doo Team Up o Scooby-Doo y sus amigos de Jolly Fish y Darío Grisuela. En las ilustraciones nos van a unir o nos van a mostrar la unión de los personajes de Hanna-Barbera junto a los personajes del universo DC, superhéroes y villanos. De chica me gustaba la serie de animación de Scooby-Doo, así que cuando vi esto dije, la tengo que tener y la verdad es que me encanta, no me pierdo en ningún número. Creo que es un buen puntapié o un buen inicio para recomendar o para regalar a niños o niñas para empezar a leer historietas de superhéroes y para conocer a los personajes del universo DC, ya que estas historias representan o respetan muy bien las personalidades de ellos. Además, otro de los plus que tiene y que me encanta es la edición, ya que viene en grafitas o issues o revititas, como a ustedes más les gusta decirlo, y es accesible tanto económicamente como de encontrar. Además, vos podés comprarte una grafitas, fijarte si te gusta o no, si te convence o no te convence, y ahí decidís seguir comprando. Además, es fácil para el niño o niña coleccionarlos, tenerlos, y como cada una de estas grapas, cada una de estos números, es una historia autoconclusiva, si no encontrás el número 1, podés comprar directamente el número 6 o el que encuentres y regalarlo, ya que se puede leer desde donde lo agarre, porque son historias autoconclusivas. Siempre es interesante ver al misterio La Orden y la galería de personajes que tiene, e imagínense cuándo se unen con los personajes de DC. Nos podemos encontrar con las situaciones más diversas y, a veces, bizarras, muy graciosas y delirantes. También, una de las cosas que me gusta, quizás cuando yo digo crossover de personajes de DC, ustedes dicen, oh, qué trillado, o pensarán, qué trillado que es eso. Pero no, en este caso no sucede, es todo lo contrario, ya que no solo vamos a ver Scooby-Doo y su pandilla con los personajes más mainstream de DC, como pueden ser Batman, Superman o Wonder Woman, sino que también los vamos a ver... en unión con otros personajes que están más dentro de las historias del universo de DC, más dentro de la profundidad de aquellas historias. Por ejemplo, tenemos a Deadman, Spectre, Phantom Strange, podemos ver a las sirenas de Gotham. Las ilustraciones, el dibujo es increíble. A la familia Marvel. Vamos a ver personajes de la JLA como la JSA, uniéndose con la pandilla Scooby-Doo para tener estas diferentes aventuras, pero algo que se valora un montón es que es fresco, es divertido, pero que en ningún momento, en ningún momento cae en lo infantilizado, en lo hacerlo bobo. Hay mucho compromiso desde el lado del guión y desde el lado del dibujo que hace que tanto los recién iniciados en la historieta como la gente que ya está más sumergida quizás en el universo de DC y en este tipo de historietas, lo disfruten. Vamos a ver mini guiños, vamos a ver chistes, les voy mostrando un poco de ilustraciones. mini guiños, chistes, y que incluso, por ejemplo, cuando se tomen personajes como Batman, que uno dice es muy conocido, nos vamos a encontrar que dentro de ese número no van a lo obvio de la historia, sino que nos podemos encontrar con el origen de Mambat, por ejemplo. O el batiduende, Batmito. Tenemos también Ciudad Gorila, hay de todo. La verdad es que yo lo disfruté, Master, mira, hay de todo. Y es súper disfrutable, ya les digo, hay algunos chistes que solo los van a entender los que ya leyeron un poco, pero es para todo público y súper recomendable. Una de las cosas que más me gustan es que respetan las mitologías de los personajes y las personalidades de cada uno. Y que además se hace una burla de eso también porque hacen como una evidencia o hacen foco en ciertos aspectos, ciertas características de algunos personajes de DC, haciéndolos ver un poco más. Y uno dice, sí, es verdad que hacen esas cosas y se autoburlan de eso o se ridiculiza un poco esas cositas, pero solo mostrándolas. Y la verdad es que el dibujo es increíble, es muy gestual, muy divertido porque acompañando el tono que tiene el guión, a veces sin diálogo nos vamos a matar de risa solo con ver la expresión de Scooby, incluso hasta de Batman. Muy divertido. Y tiene este tono cartoon, este estilo cartoon que también lo hace muy hermoso. Creo que, o por lo menos yo cuando lo leo siento que es como lo imaginé, como quiero que sea y lo disfruto un montón. Este dúo de artistas ya ha trabajado juntos en algunos números de Teen Titan Go y también en New Batman de Braid and the Ball. Así que si lo quieren conseguir, lo pueden hacer. En este momento Darío Brizuela está en algunos eventos por Ecuador, así que si quieren pasarse por ahí y conocerlo, también lo pueden ver. Tengo para mostrarles, hablando de Darío Brizuela, un sketch que me realizó en el Batman Day del año pasado, que la verdad es que está hermoso, increíble. Un Batty Scooby, Scooby Batman. Muy, muy lindo. Miren toda la expresión, todo el alma que transmite este Batty Scooby, la verdad es que me encantó. Y Darío Brizuela es, la verdad es que es un artista muy comprometido, mucha buena onda. Ese día había un montón de gente en la fila y estuvo hasta el final haciendo sketch para todo el mundo. Muy buena onda. Bien, esto fue Scooby y sus amigos. Muy recomendable, muy divertido para iniciar a los niños y niñas en el universo de superhéroes. Y para todo aquel que quiera pasar un buen momento y divertirse. Recuerden que tengo otras redes sociales a donde pueden ingresar. Instagram, Facebook. Va a haber información que extienda esto de las reseñas. Y nos estamos viendo muy pronto. Recuerden comentar. Nos vemos. Saludos. ¡Gracias por ver videos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.